Bueno, ya quité el rim, lógicamente ya le despliegué la llanta que quedó abajo de la silla, pero bueno, checando cuál era el problema, pues esto lógicamente no ayuda. Ya es la tercera vez que se despigota y aparte tengo el problema este. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ya me estaba temblando hasta la mano del robotadero. ¡Suscríbete! 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 ¡No, eso es bien para bloquearlo! Recuperé el cigarro que es lo más importante. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya se dio vueltas. Esta es gasolina. Es un pomo de medio litro. Y pues lleva una cuarta parte más o menos de gasolina. Y ya está. Y ya está. Hasta. Y ya está. 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 Bueno. Ahí se va a quedar un ratito. Que se seque. Y ahorita. A ver si lo elijo. Porque está fallando la pistola. O lo dejo así por mientras. Que de todos modos está protegido contra el óxido. Que era lo más importante para que no se fuera a dañar el rin. La pintura pues no quedó perfecta. Porque tenía que pues llevarlo a que lo metieran en ácido. Y para que le cayera toda la pintura. Y ya lo volvieron a pintar. Se hizo de manera rudimentaria con el esmeril. Y lo importante es que esté protegido contra el óxido. La parte de aquí. La parte de adentro donde va la cámara. Se le puso bastante pintura. Y hasta además hasta chorreada. Porque pues necesito que mantenga un sello bastante bueno. En donde están los bigotitos de los rines. Y ahorita le vamos a echar otra vuelta ya que se seque. Ahorita lo dejo en el sol para que caliente el material. No muchos siempre me regañan y me dicen. ¿Por qué lo haces así? Porque el material se seca más rápido. Y si el material está caliente la pintura se va a adherir mejor. Por eso los carros pintan con... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, en la cabina de pintura. Y pues la cabina de pintura tiene calefacción por lo mismo.